Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y el que tenemos esta fantástica afeitadora eléctrica para hombre portátil, máquina de afeitar por tan solo 14,90, 45% de descuento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace y si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones, ¿cómo podemos comprarla por ese precio tan bueno? pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo y ahora hasta aquí le damos donde pone añadir la cesta a comprar ya, lo añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio, es un producto que vale menos de 29 euros, por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío, ¿cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon? por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime, por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime que el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de abril te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube, nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós